Cada vez que te vas, yo me quedo pensando Si ya no volverás, se acabará mi llanto Cada vez que te vas, dejas un vacío Muy dentro de mí, que no llenará Cada vez que te vas, cada vez que te vas Yo me quedo pensando Y cada vez que no estás Todo se siente frío Todo se siente por dentro Como si fuera un abismo Lleno de soledad, lleno de soledad Sabiendo que nadie ocupará tu lugar Ven, llévate la mitad, ven, llévate la mitad Este pobre corazón Que no ha podido olvidarte Que no ha podido olvidarte Cada vez que te vas, yo me quedo pensando Si ya no volverás, se acabará mi llanto Cada vez que te vas, dejas un vacío Muy dentro de mí, que no llenará Cada vez que te vas, cada vez que te vas Yo me quedo pensando Y cada vez que no estás Todo se siente frío Todo se siente por dentro Como si fuera un abismo Lleno de soledad, lleno de soledad Sabiendo que nadie ocupará tu lugar Ven, llévate la mitad, ven, llévate la mitad Este pobre corazón Que no la rompe Que no ha podido olvidarte Ieyeyey, con Paco Ben这是 Dieeyey, vino la R Salsa joven Salsa joven Salsa pa' la calle Golobos candy Candy produccion Cada que te vas, te vas, te vas, de mí te vas Me siento solo y vacío, porque no tengo tu amor, necesito estar contigo Cada que te vas, te vas, te vas, de mí te vas Esperando tu cariño, porque no vienes amor, a mí me gusta estar contigo Claro que sí, cada vez que te vas yo me quedo pensando Tus besos de miel yo me quedo añorando Quiero que vuelvas o dime hasta cuándo Estoy desesperado y te sigo extrañando De poquito en poquito me voy enamorando Tú eres la chava que a mí me traba Contigo quiero hoy y también quiero mañana Hangamos en Nueva York todos los fines de semana, mami Todos los fines de semana, mami Todos los fines de semana, mami Pa' que loco sea mi pana Y tú a la chava, la colombiana, dominicana Y pa' la gringa, venezolana La chava, la chava, la chava, la chava, la chava, la chava, la chava Candy production O salsa joven Salsa, jove, salsa Salsa Gracias.